El viejo Siltra y un rumor son aires de renovación Resuenan nuestros valles, lo cuenta el Filandón Hijos de la región, lo gritas tú, lo canto yo Juntos en coalición por un vierzo mejor De la tierra del oro soy alma minera mi corazón Un berciano orgulloso, mi sino es donde voy En primer lugar, que os agradezco mucho que me acompañéis en este viaje Creo que hemos hecho una candidatura muy razonable, buena gente, gente del pueblo Y sobre todo comprometida con el pueblo Lo que se busca en un ayuntamiento, yo creo que no son grandes planteamientos filosóficos Pero sí cierta personalidad que esté en una situación de compromiso Que busque el desarrollo de ese sitio en el que vivimos sobre todo Incluso por una cuestión de egoísmo, al fin y al cabo Mejorar nuestro entorno es mejorar nuestra vida Y yo creo que no hay proyecto mejor y sobre todo proyecto más fiable que coalición por el vierzo Después de muchos años experimentando con los grandes partidos Lo cierto es que la situación es la que es Solo un ejemplo, nos vendieron, nos contaron que se acababa el carbón Que no se podía quemar carbón Y la auténtica evidencia es que se quema carbón No se quema carbón del vierzo Y pagamos la tonelada a 620 euros Esa es la realidad de todo aquello que nos dijeron El protocolo de Kioto, el plan del carbón Cero emisiones, se sigue emitiendo Y seguimos pagando unos precios totalmente desproporcionados La culpa, el Partido Popular se la echa al Partido Socialista El Partido Socialista culpa al Partido Popular Pero lo cierto es que aquí desapareció la minería Y lo cierto es que desde que la minería cesó su actividad en el vierzo La caída de la población es constante Y cuando cae la población Caen los ingresos de los negocios, de los establecimientos Y al fin y al cabo lo que hemos conseguido Es una población más pequeña, mermada Y sobre todo una población empobrecida Pues bueno, yo creo que desde un proyecto del vierzo Que solo tenga una premisa Es la defensa de los intereses del vierzo Aquí cabe todo el mundo Caben todas las ideologías y todos los planteamientos personales Pero lo que se busca es un compromiso y una defensa de lo nuestro Si nosotros no lo defendemos La experiencia nos ha indicado y nos ha revelado Que nadie va a venir a defenderlo Y hay otra evidencia en la política actual Que los que tienen voz propia Peso propio en las instituciones Tienen un mejor proyecto Y reciben unas inversiones mucho más elevadas Que los que se fían a estar en la bolsa común de los votos De los grandes partidos Por tanto, yo quiero hacer un llamamiento A todos los ciudadanos de Benvibre Para que confíen en coalición para el vierzo Desde el convencimiento y desde el compromiso De que aquí no se va a hacer otra cosa Que trabajar para los intereses de todos los benvibrenses Y al fin y al cabo, dentro de ese proyecto común Que son los intereses de todos los verdianos Hoy presentamos una candidatura con un solo objetivo Ese objetivo es la defensa de los intereses de Benvibre Y conseguir mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos Anhelamos y buscamos un Benvibre con empleo Con riqueza Buscamos ese Benvibre que ya fue Y que muchos se ocuparon de que ya no sea Desde luego, Benvibre tiene futuro Y el vierzo tiene futuro El mejor instrumento a nuestro juicio Es coalición para el vierzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!